Y bueno, aguantamos, se equivocó, la tiene Sebastián Rodríguez, ahí está el gol, le toca hacia atrás, la tiene Franco, lo sé si no la usa, goooooool, goooooool de Peñarol, el cepillo Franco González, el error en la salida, desastroso de River, hablábamos hace un rato, a veces está bueno salir jugando y tener ese criterio, pero también hay que tener criterio de cuando hay que reventar, hay que reventar, lo lírico no siempre es bueno, a verse también ser rústico, también acompaña y eso le pasó en esta River, quiso ser muy lírico y se termina equivocando en la salida, el pase del arquero fue para Sebastián Rodríguez y en el error lo termina recuperando, porque también se resbala un hombre de River, el pase de Sebastián Rodríguez estaba solo, el cepillo González para empujarla dentro de la red, ahora Peñarol en 30 de este primer tiempo, comienza a ganar el partido, comienza a empezar a seguir sumando unidades para estar bien arriba en la tabla anual y más aún también en el clausura, Peñarol quiere ser super campeón de la temporada 2023 en cepillo, cepillando a todo River. Inentendible lo de River, inentendible, una pelota que había que ponerla arriba, una pelota que estaba quemando ahí en el fondo, cerca del arco, se resbala el arquero cuando se la va a dar al papo Barbosa, justamente en el medio, perdón, resbala el papo y no solamente eso, sino que pierde el balón y después lo roba Sebastián Rodríguez que con una clase fenomenal, lo vio el cepillo, estaba habilitado y lo único que hizo fue decirle a la pelota, anda, toca la red para que Peñarol en 31 gane 1 a 0. Destacar la presión de Peñarol, vio que estaba fallando ahí River en esas salidas y siguió yendo, siguió yendo y ahí vio que podía estar el gol, Sebastián Rodríguez presionó bien a Barbosa, Barbosa hace el 90% de la jugada con la resbalada, pero Peñarol estuvo atento y bueno, capitalizó la superioridad mínima que tenía sobre arriba. Ahora aguantame que va Sebastián Rodríguez, y este el periódico es buen abierto para Valentín Rodríguez, se vuelve a hacer Valentín el centro para Mayadi, ¡Están! ¡Gol! ¡De Mayada! Camilo Machada En una muy buena habilitación de Valentín Rodríguez La recuperó en la mitad de la cancha Sebastián Rodríguez Avanzó Metro, lo vio abierto Y allá estaba Valentín Rodríguez Y pedía los extremos y aparecieron los extremos Valentín por la izquierda Un centro medido a la cabeza Y buena definición llegan los abrazos Para Machada que llegó con toda dinámica Acabeció y adentro de la red Lo merece por profesional Una muy buena jugada de Peñanol Y empieza de a poquito obviamente Que el 2 a 0 era el resultado Pero empieza de a poquito a cerrar el partido Bien abierto Peñanol Jugando como se debe por las puntas Gana 2 a 0 Camilo Machada Y un premio al esfuerzo en el equipo carbonero Desde zona de inicio agarra la pelota Sebastián Rodríguez La lleva, se la da el cepillo González Que a un toque hace en una pared Aladino frotó la lámpara Y dijo acá aparece justamente Valentín Rodríguez por el sector izquierdo Cuando desdoblaba, cuando se desprendía El número 17 Que levantó la cabeza y lo encontró en el segundo palo Llegando al otro extremo A Camilo Machada Que con un frentazo fenomenal Termina marcando y liquidando este partido por 2 a 0 La verdad que sí Nacho Un golazo, un golazo de Peñanol En todo sentido Yo venía diciendo que Sebastián Rodríguez estaba impreciso Tuve una buena pared con el cepillo Se encontraron que esa conexión no la estaba teniendo Peñanol Y creo que la estaba sintiendo De primera el cepillo se la devuelve al cabeza Y abre a Valentín Y ahí es la jugada que todo entrenador quiere Cuando pone dos extremos Que termine por un lado Y el gol sea por otro Y la verdad que Valentín Mete un buen centro a la cabeza de Camilo Machada Y un frentazo impresionante Para el 2 a 0 de Peñanol Dinámica por lo menos puede aportar Y bueno Va saliendo Matías Ares A ver que se mantiene Pegar al arco El rebote ¡Gol! ¡Gol! De Peñanol Matías Aresa Apareció lentamente Comalón dominado Fue haciéndose espacio Y desde afuera Rebató con potencia Termina rebotando En un hombre de River Descoloca al arquero Formento Y a los 58 minutos Con 38 de este partido Está ganando Peñanol por 3 a 0 Matías Aresa Coloca al tercero de Peñanol La aparición del goleador Bien de goleador El remate rebote Y adentro de las machas Gana Peñanol por 3 a 0 Matías Aresa El encargado creo que finalmente rebotó Valentín Rodríguez Pero es cierto Que Peñanol gana 3 a 0 Matías Aresa el goleador 59 minutos Se baja el telón de la obra Terminó absolutamente todo En el estadio Centenario Peñanol 3 River 0 Matías Aresa Que se queda con el balón Después de otra mala salida De River Desde zona de inicio Traslada Un par de metros Cuando ve Que se empieza a acomodar todo Y que los defensas de River Retrocedían De espaldas A su arco Lo que hace es pegarle De media distancia Con la fortuna De que rebote esa pelota Marque el 3 a 0 Liquide todo Gana Peñanol Gana bien Es mucho más Que el conjunto Lo defensa ¿Cuánto estuvo Aprontando el disparo Areso Pero con pasitos cortos Como 20 metros Y nadie le salía?